No sé quién la cimentó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios que vio a un hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Dicen que puse la costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Dicen que evitar en la luna, habría más contronautas que arenas en el mar Habría que ser el espacio de historias en un bar, en un bar, por lo que negar Que solo el recorque se puso en este lugar Mujer, lo que no tiene podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, lo que no tiene podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, que mi recito la eruda, que me han pintado picando, si no existieran mutas como ustedes Nosotros con el machismo, ustedes dan feminismo y al final la historia termina en par Hoy de pareja vinimos y en pareja hay que terminar 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 Y se habitan a la luna, había más contronautas que arenas en el mar Mujer, lo que no tiene podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, lo que no tiene podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, que mi recito la eruda, que me han pintado picando, si no existieran mutas como ustedes Mujer, que mi recito la eruda, que me han pintado picando, si no existieran mutas como ustedes Mujer 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 Mujer